Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo unos tips de unos centros de mesa como muestras para que ustedes puedan realizarlos, vean esas nochebuenas bien bonitas, estamos muy a tiempo de realizar un bonito centro de mesa para navidad o por qué no uno para uso diario, este que se inicia a la mitad y después se realiza la otra mitad. Está bien fácil de realizar, ya vieron? Y este pues también les recomiendo que lo inicien por la mitad y ya trabajan primero una y luego la otra y así este también en la mitad comienzan y lo trabajan para ambos lados. Ya vieron que están bien fáciles y bellos, ¿a poco no? Hermosas, si les están agradando regálenme manita arriba para saber que les gustan mis tips y de igual manera más adelantito les estaré dando el paso a paso princesas, así que si no están suscritas, suscríbanse para cuando esté subiendo los tutoriales, no se los pierdan. Y este pues mucho color, aquí ustedes depende si lo quieren todo de un solo color o combinarlo, está muy agradable, muy bonito. Y por acá estamos viendo uno de nochebuena, muy fácil de hacer ya que inician como si fuera una carpeta y ya después se van para cada lado, ¿ya vieron? Y pues este bien coqueto, bien tierno, de conejitos, me gustó mucho, es como una forma de un dulce, ¿ya vieron? Esta me gusta, es que como a mí me gustan mucho los animalitos, pues quise incluirlo aquí en los tips. Espero les hayan agradado princesas y nos vemos en el próximo video, bye bye.